Ok, vamos a ir cambiando la pantalla negra a negro para que vayamos avanzando y vayamos viendo lo que tenemos para que la gente se vaya metiendo por ahí. Cambiemos por aquí, ponemos la camarita por aquí a ver si lo podemos poner, sí, ahí está, perfecto. Correcto gente, yo estaba aquí metido como ustedes pueden ver si andaba adentro acá en el servidor. Lo que pasa es que tenía el Minecraft, estoy en Vanish, la gente no sabe, pero estaba en Vanish, lo estoy supervisando a la gente. Hello, la gente creía que yo no estaba adentro pero estaba en Vanish. Apenas me metí se salió el faluz. Como es, a ver, déjenme poner también el sonido. Bueno, les muestro en qué ando equipado, gente, como pueden ver, miren, vean aquí. Tengo equipado bloques para, si vamos a ir a buscar el itras primero. Hola Julian, saludos y gracias por entrar aquí con nosotros. Ok. Este, tenemos, andamos en Falling, algunas cosas me regalaron, gente, me han regalado algunas cosas. La Render Premium me las regalaron, ¿verdad? Y este, ando cuatro de estas y este... Andamos, cohetes, ya listo, que les fui a robar, ahí por ahí fui a robar polvo, no sé por dónde, pero fui a robar polvo, ¿verdad? Este, y ando también un Ender Chase, ya. ¿Verdad? Este, andamos comida, agua y Ender Pearl. Ah, y andamos bien, esta me la crafteo ahorita, sí, estas. Ok, solamente eso, gente. A ver, vamos a hacerlo, uno aquí, otro aquí y otro aquí, vale. Vamos, quitamos la ropa. Esperen, es que ando un montón de vaina. Vale, voy a botar, voy a botar esto, esto, esto y esto, para quitarme la ropa. ¿Vale? Ah, es cierto, no ando este, no ando este, no me echo un, ¿cómo se llama? Un, ay, un, un chill, ¿cómo es? Un escudo, o sea, yo no hablo español, yo no hablo inglés, y este, no hablo inglés, y me lo aprendí las cosas de mágicas en inglés. Ok, ok, voy a tomar una escritura, gente, primero, ¿estamos listos? Oh, está tomando, uy, te quedo violento, mi estimado, ese, ese escudo, está bonito, ok, voy a tomar una escritura de ahí, ¿estamos listos? Uno, dos, tres. Vale, ahora vamos a tomar con los nombres de usuarios, para que ustedes aparezcan ahí los nombres de usuarios, ahí quédense. Uno, dos, ah, no, espera, 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 todavía no me ha quitado el texto que tengo ahí, esperense, esperense, ahora sí nos vamos, uno, dos, tres, vale. Ya me quedo para la miniatura de cuando subamos, cuando se suba, a ver, ok, entonces ahora sí, ok, nos ponemos todos, gente, solo déjenme hacerme un, un, este, un, ¿cómo se llama? Un chill, como, un escudo. Tenemos hierro por aquí, eh, hierro sí, aquí hay hierro. Hola, Alexi, anda demasiado tryhard, Alexi, lo ven, gente, anda demasiadas cositas, ¿qué pasó? Ah, no, vamos a ir en barco, vale. Yo creo que lo había linkado con algún portal o algo así. Vale, no hay problema, no hay problema, dale, no hay problema, vamos. Vale, aquí va el alivinendo conmigo. Vale, te seguimos, Alexi. A ver, los que están en Discord, en el curso de Discord, este chat es general, gente, pueden hablar si ustedes quieren, así que por eso me metí en general, en que todos pueden hablar, y todo el rollo, para que no crean de que, es que, están muteados, no, 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 no. El de Live es el que los mutea a todos, el que es lo que hizo así, solo para, para él. ¿De qué? ¿Tienen algo que decirme? ¿Quieren que le mande un beso o algo? Usted me dice. Está lloviendo, gente, no ha parado de llover, y miren que yo quité el agua, ven, quité el agua, alas, hasta rayos están cayendo. Yo quité el agua, pero, pero sabe, Minecraft lo sabe, gente, miren, Minecraft lo sabe. Yo creo que anda perdido, Alexi. Minecraft lo sabe, está lloviendo, porque sabe de que ahorita se acerca un momento poderoso. No ha parado de llover, para, llueve, y lo paramos, y ahí está. Aquí estamos, aquí estamos, gente, aquí estamos. 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 Ha llegado el momento. ¿Nos podemos tirar? Ok. Ok. Vale. Vale. Oh, my goodness. Oh, my goodness, gente, aquí estamos. Otra screenshot, gente. ¿Compañero? Diría el profe Delta, no sé si se le echaron eso en Cuerna Craft. ¿Compañero? ¿Estamos listos para la batalla? No sé si ustedes lo vieron. Ok. ¿Estamos listos, compañeros? ¿Estamos listos para esta gran batalla? Espero que nadie llore. Espero que todos le metan fuerza. Más o menos. Espero de que no la petemos como ahorita, y que no nos quememos como ahí casi nos... Ya estamos petando. ¿Los vemos en el spawner? ¿Yukra? No, 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 no es Yukra. Por Yukra. No, no es Yukra. Es Yukra. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Sí. Ay, está activado el PvP, es cierto, aquí entre nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, gente. Acuérdense que el PvP entre nosotros está activado. Y no podemos meter mano ahí fuerte. Pero bueno, no estamos en hardcore, así de que no hay problema. ¿Compañeros? Ya, ok. Tapamos, tapamos, tapamos. Iluminamos. A ver, pum, pum. Pum, pum, pum. Comemos. Ah, no, traje manzana dorada, es cierto. Bueno, gente. Ha sido un placer el haberlos conocido a todos ustedes, guerreros. Quien muere en batalla, ya saben que queda Permacuerna, Permacuerna, Yukra, baneado. Así que, a darle, gente. Agu. Nos fuimos. Oh, my goodness. Oh, estamos bien, estamos bien, estamos bien, gente. Estamos bien. Así que hemos aparecido en buen lugar y todo. Hemos aparecido en buen lugar. Alistamos, quitamos esto de aquí. Alistamos en Low Folly. Alistamos unas Enderpull. Y ya está. Aquí estamos, gente. Aquí estamos. A ver. Acuérdense que está en Hard. Demole a las, a las, a las, a las. No se llaman a las cositas estas. Robamos los cristales. Vale, perfecto. Tenemos uno. Oh, my goodness. Me tiró una baña. Uy, casi. La puntería acá, acá. La puntería de los motos. Ahí están, perfecto. Tenemos dos. Listo, dos. Hace la que cuesta un poquito más, creo yo, ¿no? Uy, ¿y este man la tienes contra mí? ¿Por qué vaina? Se lleva dos. Ahí está, perfecto. Llevamos tres. Llevo tres. What? What? Se nos murió el Roberto. ¿Qué onda, Julián? Vamos con todo. F, sí. F por, por este, por Roberto. Eh, Jesus Christ. Ah, ya tiene que ir, el, el, el Alexis. ¿Sabes qué? Puede venir este Roberto. No puede venir. Te voy a tepear, Roberto. Te voy a tepear. Te voy a tepear porque yo no quiero que te lo pierda. Vamos a hacer un poquito de trampita, gente, por Roberto. Tepe. Eh, reygos. Babycracker. Ok. Así que ahí está tu cosa. Lo único que tienes que tener mucho cuidado aquí. Bueno, aquí está tu cosa, ¿eh? Aquí está, ahí está. Vale. Vamos a ayudarlo, gente. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo para que también no se lo pierda. Ya, ya está todo, gente. Ya lo mismo todo. Qué vaina. Esquíbanme, dígame, que sí, o qué no. ¿Esto todo? Esquíbanme, que sí, o qué no. Ya, ya, ok, vale. Démosle, démosle, démosle. Ah, no, no, falta uno, falta uno. Falta uno. Ah, que le está haciendo una torre, ya. Ok, yo creo que estamos listos, ahí. Ok, démosle, gente, démosle, pues. Me está mal de mano. Ah, no, falta otra ya, eh. Falta una, falta una. Oh, what? ¿Vale este brother? ¿Qué estás, amigo? Este brother se está pasando. Ya está. ¿Qué opos? Espérenme, 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 gente, espérenme, que este... Anda un enderman ahí que anda con todo el power. Vale. Aquí está, este. A ver. Vale, vale. Vale, ahora sí, démosle con todo el power. Ah, no, falta uno, gente, falta uno. Falta un cristal todavía. Se llevaron botellas... Ah, es cierto, no traímos botellas vacías para esta vaina, loco. Cierto, ya la petamos. Ya la petamos. Ah, bueno, si nos tomamos... Es que no me va a salir. Voy a tomar una de Slow Fall, gente, solo para llevarme por lo menos una. Ahí está, por lo menos la chip. ¿Quién está subiendo? ¿Quién está subiendo? ¿Quién está subiendo, chicos? Oh, está subiendo muy cerca. Creo que puede explotar ahí. Puede explotar ahí el mismo. No, 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 no. Ah, no, no, lo arrepiento. Creo que ya estamos. Ahora sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Vale, perfecto, perfecto. Te han cuidado, te han cuidado, te han cuidado. Ay, que ando con el Slow Fall, gente. Vale, le metemos en el cuello. Ah, está agarado, está agarando, vale, está agarando. Alguien se trajo. Miren, 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 el Slow Falling. Ahí está, el Slow Falling. Me acuerdo en Cuerna Cash, loco, fue duro. Eso, eso, este, eso, este, Enderman, estaban enflatados. Fue horrible, no sé si ustedes lo vieron en Cuerna. Eso fue espantoso, había agua everywhere. Teníamos agua por todos lados. Hombre, nadie le da, no baja. Oh, my gosh. No quiere bajar. No hay flecha, no hay flecha. ¿A dónde, cuánto vuelve? No, 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 yo pienso que cuando Elite Craft, mira, a mí, cuando Elite Craft, este, se ponga, se ponga ahorita los que tres, no es ni un hielo. Cuando ya Elite Craft no esté tan, tan, tan poderoso, ahí porque el patrón va a exprimir Elite Craft, el que trae el pago, yo considero que es mi caso. No sé por eso. Uy, gente, está cerca, está cerca la muerte ya. Se acerca. Se acerca. Entonces yo creo que por ahí, o sea, o sea, que faltan unos meses, diría yo. Unos cuantos meses. Pero sí, Cuerna Craft estuvo bonito, gente. Para mí, Cuerna Craft estuvo muy bonito. Estuvo muy, muy, muy bonito. Gracias, Michael, gracias por el follow. Se te agradece un montón, mi estimado. Gracias por andar aquí con nosotros. En este pequeño directito. Matando al dragón. Se te agradece un montón. Gracias por andar aquí con nosotros. Y a todos los que están por ahí, viéndonos en directo, matando al dragón. Ya tengo editado, gente. Estoy editando todos estos directos del server. Estoy subiendo a mi canal de YouTube, gente. ¿Pueden poner cuántas redes? ¿Me pueden seguir ahí? Ahí están. Estoy subiendo los resumen de estos directos. Ya los hemos incluso subido, ya los hemos programado. Resumidos. Todos los directos. Cada directo que he hecho, la Iron Files. Todo. Me falta solo el último que grabé con Fernanda. ¿Quién le dará la última estocada? ¿Quién se llevará el achievement? El achievement. Ahí está. ¡Epa! ¡Ah! ¿Se lo llevó quién? ¡El Roberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Roberto se lo llevó! ¿What? Estoy mamando a buscar. ¡Ah, no, 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 no! El Roberto, totó. Ahí está, gente. Ahí está. GG. A ver. A ver, chicos. El pistón hay que guardarlo. El pistón. El huevo hay que guardarlo. El huevo hay que guardarlo. Lo voy a mover. A ver. Voy a moverlo, gente. Yo lo voy a guardar. Para que lo pongamos en el spawn. Ok. A ver si algún día decoramos el spawn. Y lo ponemos bonito ahí. Si alguien quiere también. Llevarse la Chitman. Sí, miren. Ahí está. El huevo. Ahí está el huevo. Si alguien lo quiere llevar la Chitman o no. O me lo diga a mí. O ya una vez que me lo diga a mí, ya nadie más. Bueno, vale. Ahí va. Ahí se lo hagan. Vale. No le ha lagado el servidor, gente. Todavía a ustedes. Alexi, Roberto. El servidor le ha estado bien. Todavía. Vale. Sí, sí. Ok, vale, vale. Vale. Aquí estoy, gente. Espérense, 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 espérense. Acuérdense. Ok, estamos bien. Pueden entrar. No hay problema. Ok. Y comencemos, pues, gente. Comencemos a movernos. Estoy yendo yo. No sé hacia dónde. Pero estoy yéndose a algún lado. Estoy yendo hacia el sur. Yo. Estoy yendo hacia el sur, gente. Saben que no tomé un escritito de aquí, de la esta. Bueno, de todos modos, creo que voy a suicidar cuando, si me pierdo. Ya tomé un escritito por allá. ¿Tienes pensado hacer WIP? ¿Qué cosa es WIP? Oh, tengo una ya aquí, ¿ves? Holy cow, ya encontré una. Y tiene barco y todo. Me gusta. Hack. Pareciera que hack. Miren, 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 miren. Ok. A verme esto. Vale. Y vamos a llevarnos el fruto. Así que, gente. Ya tengo una, gente. Ya tengo una. ¿El resto de ustedes conseguir? Ya con esto, creo que es suficiente. Reinicio total del server. ¿Por qué reinicio total del server? A ver, no la estemos petando. Oh, 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 oh. A ver, hello, my friend. A ver, primero voy a meterme aquí. Y de que lo siento. Lo siento por ustedes, pero... Y aquí estamos, aquí estamos. Hello, hello. Hello. Vale, perfecto. Y, voilà. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue, gente? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en meter mano? No. Ja, ja, ja. Ahora voy a hacerme otro chulker, gente. Ja, 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 ja. Ni Alexis pudo. ¡Oh, my gosh! ¡Qué montón de diamantes! Y charnes, vale. Ok, gente, creo que nos queda uno por aquí, pero bueno, este no me voy a arriesgar porque a veces ahí se caen los chulkers, entonces es más el riesgo. Así de que, a ver, venimos, íbamos por el sur, ¿verdad, gente? Este sur. Entonces, ala, pero ya veo allá. ¿Qué? 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 ¿Por qué no? ¿Qué? Vale. Ahora sí, vale. Estamos en el sur. Ah, ya vino gente aquí hacia el sur. Voy para allá, entonces. Voy para el sureste, entonces, al este. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Ja, 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 ja. ¿Qué es esto, por Dios santo? ¿Qué? Easy peasy encontrar otra. Si estaba a la par de la, de la... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Andamos súper de suerte, gente. ¿O será puro hack? Sí, qué suerte, sí, verdad. Sí, sí, andamos con una suerte endemoniada. El Toby Craft. Miren, ya entró el Toby. Vamos a esperar cinco minutos cuando ya encuentre el Toby, este. ¡Oh, otra vez Siri! ¡Hola! Y aquí nadie ha venido, mi amigo. Aquí nadie ha venido. Pero no tiene barco, creo. No tiene barco. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Bueno, yo no veo. Oh, cómo no. Sí, tiene barco. Sí, tiene barco. Ok, está por allá. ¡Pum! Ok. Ok. Estamos listos para la tercera elitra. Ja, ja, ja. De pedadice. Ja, 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 ja. Suerte de principiante. O estoy utilizando hack. ¿Qué piensan ustedes? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Suerte. A ver, hello, 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 hello. Hello. Está pasando. Ja, 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 ja. Suerte de principiante o estamos utilizando hack. Voten uno los que consideren que estamos utilizando hack. Voten dos los que... Ja, 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 ja. ¿Qué piensan, gente? No. A ver, me está layando, me está layando. Acaba de morir el Toby. Ok, gente. A ver, nos arriesgamos o no nos arriesgamos, gente. Nos arriesgamos o no nos arriesgamos, gente. No, no nos arriesgamos, no nos arriesgamos. No nos arriesgamos, no nos arriesgamos. Ok. Nos arriesgamos. No nos arriesgamos. Nuestro amigo, Toby Toby Craft Se nos acaba de morir The Ghost Sniper Se nos acaba de morir Yo... A ver Hello Está ligueado, está ligueado gente, está ligueado Está ligueado, alguien está estirando el mundo El Toby, el Toby Está ligueando, el servidor prendió toda la granja El Toby Oh my goodness! Yo no soy correo Ok Tenemos nuestra tercera Elytra Ok Tenemos nuestra tercera Elytra Así de que Ha sido un placer Haber estado con usted No, no, Elytra, a ver, vamos a asucidarnos Vamos a asucidarnos Vamos a asucidar Solo falta ala y cabeza de dragón Que te robaste Ok, vámonos ¿Cackle, piensas hacer ganjas de Shulker? No No sé cómo se hace Ok, nos fuimos Al vacío Al vacío Ahora, el problema es que no tengo aquí ningún este Ningún Ender Chess Ja, 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 ja El problema es que no tengo ningún Ender Chess aquí Ja, 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 ja ¿En mi casa hay uno? Sí, 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 sí Ya sé, por eso voy para allá En tu casa hay de todo, Alexi ¿Qué no hay en tu casa? ¿Qué es lo que no hay en tu casa, Alexi? Decime, mejor decime ¿Qué es lo que no hay? Porque en tu casa hay de todo Ja, 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 ja Para allá voy Yo primero, qué iba a hacer Directito para allá bien gente, así que ha sido un placer haber estado con ustedes ahí en directo, se les agradece a todos los que estuvieron un beso y un abrazo a todos los que estuvieron por ahí cuando lleguemos a los 20 subs gente vamos a hacer un especial de 12 horas, ok, así que ha sido un placer gente un beso y un abrazo para todos los quiero